Miren estas, también raras, ¿no? Bueno, pues estamos aquí esperando el desfile de Navidad. Ahí las traes. Y pero no, no, no corran. Mira, allá están arriba todos. Ahí está, mira. Es que pasa por allá y luego se retorna. ¿Por qué no se sentaba allá? ¿Por qué? ¿Por qué pasa por allá y luego se retorna? Se robaron las noches. No se crean amigos, nadie aquí se roba nada. Digo, no, es cierto. Era, vamos a apreciarlas, no hacemos nada. A probar, ¿verdad? A probar, claro. Sí, como ahora se come todo. Es que son de dulce. Sí. Oye, oye, irá a pasar por aquí. ¿Por qué están tan sentaditos ahí? Ahí está todo el gentío de gente. Vamos a caminar por ahí en medio. Lo van a prender todo. Ay, Luis Miguel, no me vas a dejar monetizado. Mira. Yo quería llegar temprano para subirme ahí, sentarme ahí. Sí, siempre. El otro año, hay que traer nuestra sillita. A llegar de la una a la otra. Sí, ir aquí nos podemos subir a ver. Es que quiero ver los puestitos. ¿Cómo llegamos? Quiero ir a aquellos puestecitos. Allá, pero ¿cómo llegamos? ¿Por dónde? ¿Por el puente? Pero ahí está toda la gente. No, pues aquí no iba a ir al galo. ¡Venga, tarjuka! ¡Venga! 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 Con permiso. Huele muy raro. ¡Ay, qué hermoso! ¡Mira, Diego! ¡Ay, esa mariposa me sigue! ¿Vamos en contra o qué? Todos vienen para acá. A ver, aquí. Sí, es gratis, yo creo. ¿Cuánto cobran, señorita? En 15 el dibujo, 35 los 10itos. Ah, ok. 15 el dibujo y 35 los 10itos. 15 el dibujo y 35 los 10itos. ¿Qué es diferente? ¿Qué es lo que se ve en las noches? Es bueno. ¡Mira, este! Vamos a tomar la cámara. ¡Venga! A ver, ¿dónde están los botones? Sí. Sí. Vamos a grabar que le caigo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Si quieres, corta la foto más corta. Me gustaran casi. ¿Qué es lo que sepa desculpenas? ¿Qué es lo que sepa desculpenas? Es precija? ¿Qué es lo que sepa desculpenas? No hay también. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video